¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de este canal, que bueno que vinieron, los estaba esperando. El video del día de hoy es extra emocionante para mí porque es la parte de la decoración de todo lo que están viendo y mucho más. Es una de mis temporadas favoritas, además de Halloween, como ya lo pudimos ver en los videos anteriores. Y pues sí, en este video vamos a ver lo que documenté de cómo decoramos esta casa. Y también les metí un DIY, podría decirse DIY. Más bien fue como el procedimiento por el cual yo pinté este tipo de cositas en los cuadros. La historia de cómo hice estos cuadros es súper graciosa. Simplemente tenía un cuadro de más, uno, y decidí pintarlo más o menos así. Y pues como quedó bonito, estuvimos desocupando cada cuadro que pudimos y pinté un cascanueces y estereotrero y otro que también grabé y otro más. Así que esa es una de las cosas nuevas que decoran mi hogar. Ah, y también les iba a preguntar, tengo varios suéteres de Navidad y estaba pensando en hacer como un lookbook de mis suéteres, más como mi colección de suéteres de Navidad. Porque yo sé que a ustedes les gusta tanto como a mí este tipo de cosas. Creo, espero, no soy la única, ¿verdad? Y pues ya sin más, vamos a empezar a ver este video. Empecé a decorar justo a un lado de la entrada de mi habitación en donde tengo un espejo y un mueble. Primero con esta guía, así se llama, yo no sabía antes cómo decirle y aún así no es muy claro que digamos. Mira, hagamos un ejemplo, díganle ustedes a alguien que quieren comprar una guía de Navidad y seguramente les van a preguntar de qué o qué, como guía, de qué, de luces o cómo. Y ustedes van a decir, pues no, o sea, yo quiero una guía así como si fuera un árbol de plástico, pero guía. Y la gente se pone confusa hasta que vas con quien la vende y ya te dice, ah, sí, que era una guía. Sí, me pasó con varias personas. El chiste es de que tengo varias guías de estas en varios lados de mi cuarto y de mi casa. Después, para darle más vida, le agregué estas luces de pilas que compré en Fantasias Miguel. Pero las venden en todos lados ahora, en el centro de aquí de la Ciudad de México he visto. Y también venden paquetes de varias de, me parece, 12 por 300 pesos en Amazon o pues en varios lados de internet, en AliExpress y estas tiendas chinas. Seguí decorando con esferas rojas, piñas de árbol y con estos bastones de caramelo que compré en Gualdos para que diera el toque final. Para la mesita que está abajo del espejo, puse esta linterna que compramos en Fantasias Miguel desde hace unos meses para el Día de los Muertos. Con una decoración más que hizo mi mamá para que se viera más navideño. Con una vela de pilas claro, porque esta linterna es de madera y pintada, por lo tanto es flamable. Y no today, Satan. Y junto a esta linterna grande, puse esta linternita pequeña de metal que es de Walmart, la que acabamos de comprar. O sea que pueden ir por ella, si es que les gusta. También habían rojo. Me gusta mucho por las estrellitas y el color doradito, me gustó más esta. Y pues también tiene una vela de pilas, obvio. También recientemente compramos este buzón de Walmart. Más bien es una decoración para árbol, pero a mí me pareció que se veía más bonita aquí. Y junto a este puse un portarretratos que me regaló mi abuelito en forma de bici. Y este cascanoes es que voy a mostrar cómo lo pinté a continuación. Empecé con una base pintada totalmente de negro con pintura acrílica. Y ya seca, empecé a dibujar lo que sería el cascanoes con regla en mano. Porque al ser estas figuritas tan rectas y perfectas, deben de verse muy proporcionadas, obvio. Y con líneas exactas. Y pues ocupé un lápiz para apoyarme y que si tenía un error, pues se borraba. Pero al final no borré. Después las líneas que me sobraron las pinté con pintura acrílica. Pero bueno, ok. Luego pinté con esta combinación de color piel que creé yo. Porque la original era algo amarillenta. Así que le puse un poquito más de rosa. Pinté la cara, las manos y después el cabello y los pantalones que irían en blanco. Y el traje de rojo. Pero no quise que fuera todo sólido. Así que pinté líneas para que crearan la ilusión de que era tela escocesa. Y fui agregando detalles a la cara como son las chapitas de rosa. Los ojos, las pupilas, después las cejas y el bigote. Y ahora esta parte que es muy importante. Utilicé color oro y plata para algunos detalles del traje y la corona. Pero no fue simple pintura acrílica metálica. Lo que hice fue tomar la pintura en spray normal con la que pinto todos mis proyectos. Y la vacié para que se concentrara en la tapa. Y así con un pincel pinté de una manera precisa como si estuviera utilizando pintura acrílica. Luego me di cuenta que mi cascanoes estaba un poquito hacia la derecha además. Y pinté un pequeño tamborcito a su lado para que disimulara un poquito la desproporción. Pero al final creo que quedó como un toque muy bonito. Después regresé esta maderita a su cuadro original. Por si no lo comenté estaba pintando en una madera que era original de un cuadro. Y al final quedó algo más o menos así. Este no es el mismo cascanoes que mostré que estaba en la mesita. Este es otro que va en el comedor. Pero en realidad bueno hice varios cascanoes. Aquí está otro verde. Y bueno colgué esta piñata de herrería con piñas adentro. Y en este cancel que divide mi habitación colgué otra guía. Y también le puse luces solo que estas si eran tradicionales de luz. Porque son muchas. Y también decoramos con esferas y bastones de caramelo. En la mesita que está enseguida de este cancel y a un lado de la banca. Adorné la lamparita con un gorro de santa. Un arbolito muy sencillito. Y mi esfera del cringe. Y en mi cabellete puse este letrero con el título de la canción de Marilyn Monroe de Santa Baby. Lo hice con el mismo método que el cascanoes. En esta banquita puse esta almohada de nochebuena. Que hice hace unos años. La verdad varios. Yo ni me acuerdo cuantos. Pero creo que se ve bonita. Dio el último toque. Y en la ventana también decoré con una guía. Pero esta diferente a las otras dos. Porque se tenía que armar. Y también colgué estos farolitos. Que son una serie de luces. Al otro lado de mi habitación en donde está mi cama no decoré mucho. Uno que otro detalle como una vela de santa. También le puse listones a mis plantas. Cosas pequeñas. Como este arbolito con esferas rojas con blanco que me gusta mucho. También va con la temática de bastones de caramelo muy bien. Y también otra guía. ¿Por qué no? En mi tocador. Esta al igual que las anteriores. Les añadí unas luces de pilas. Esferas rojas. Y bastoncitos de colores. Y por último. Como el toque final. Puse mi mini arbolito. Que amo con todo mi corazón. Porque tiene nieve. Y toda la estética que me gusta. Para navidad. Este arbolito lo compramos hace ya unos años en la tienda parisina. Pero esta vez vi uno exactamente igual que vendían. Así que puede ser que todavía lo puedan encontrar. Venía con las piñas. Y nosotras lo decoramos con esferas rojas. Y luces de pilas. Me encanta tener este arbolito en mi escritorio. Porque me da mucha paz. Con las lucecitas y todo. Me encanta. Y ya estáis. Y ya estáis. Y ya estáis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí está. No grabé cada rincón porque no adornamos muchas partes. Pero en las partes que sí, pues concentramos mucho en la Navidad como podemos ver aquí. Ah, y este cuadro también lo hice yo y aquí voy a dejar cómo es que lo hice. Si es que tú quieres otro tipo de letrero, puedes sacar inspiración de donde yo lo hice, que fue Pinterest. Hay muchos letreros, solamente le pones como letras de Navidad o en inglés Lettering of Christmas y pues eliges el que más te guste. Y listo, espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy. Creo que yo no tengo mucho que decir, simplemente que comenten. Me gusta mucho leer sus comentarios, les doy like siempre. Y también espero que se la pasen muy bonita en estas fechas. Yo ya me voy, pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole al botoncito rojo que está aquí abajo en donde dice suscribirse. Y también pícale a la campanita que está a un lado para que te notifique cuando suba el siguiente video. Si también te gustan todos estos vibras de Navidad, no dudes en buscarme en mi Instagram, subo una que otra foto que puede servirte de inspiración. Y yo ya me voy a quitar este suéter porque en México no hace frío hasta la noche, ¿ok? Au. Ya no tengo nada más que decir. Bye.